En este episodio hablaremos de los sonidos que pudiera realizar tu manga gástrica o hacer tu estómago. También hablaremos de cuándo es necesario dejar de tomar alcohol antes de tu cirugía de manga gástrica y hablaremos de hacernos viejitos o enfermarnos y necesitar más calorías, pero sin embargo no se puede porque te operaste de una manga gástrica. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endovariatric.com y bienvenidos al episodio número 188 del Ask Dr. A-Show. Gracias por acompañarnos y gracias por enviarnos las preguntas. Si eres nuevo en nuestro programa, te invitamos a, número uno, que te suscribas. Si te gusta el contenido de cirugía de obesidad, si te gusta el contenido de manga gástrica, para tips que te pudiéramos dar en cuanto a cirugía de obesidad, aquí estamos para ti. Y también hacerte la invitación que si no nos has enviado alguna pregunta y quieres hacerlo, eres más que bienvenido utilizando el hashtag AskDr. A a través de redes sociales. Pones el hashtag, haz tu pregunta, nosotros la recopilamos, la ponemos aquí en nuestra lista y aquí estaré yo, con mucho gusto por cierto, estando aquí contigo para poder contestártelas. Vamos a las preguntas de esta semana. Bien, la primera pregunta es, doctor, ¿sabe que desde que me operé escucho mi estómago que hace un gorgoreo, hace un sonido extraño, como que me gruñen un poquito ahí las tripas? ¿Qué es lo que está pasando? Para empezar, estos sonidos que emite su manga gástrica, el estómago, son totalmente normales, son esperados de hecho, y los vemos muy seguido los primeros meses de la cirugía. Los primeros meses, ese de que gruñe un poquito la tripa, así como lo decimos coloquialmente, es completamente normal porque, si ustedes recuerdan, la cirugía está diseñada para recortar la cantidad de calorías que estamos consumiendo al día. Y por eso, obviamente, se va a escuchar un poquito más esos sonidos intestinales. También ese gorgoreo, en particular el gorgoreo, ese ruidito que puede hacer la manga gástrica, es muy común en los pacientes que están un poquito inflamados de su estómago. Y pudiéramos contrarrestar esto simplemente con tomar un poquito de omeprazole, que es un inhibidor de bomba de protones, es un medicamento que inhibe la producción de ácido en el estómago, y si lo tomamos mañana y noche, dos veces al día por 30 días, esto se elimina. Ahora bien, esto pudiera repetirse con el tiempo, esto pudiera volver a pasar y escucharse ese sonidito, tiempo después, seis meses, ocho meses, un año, qué sé yo, porque esto va en relación a una inflamación del estómago, y qué causa la inflamación o esta gastritis, es una vilmente una gastritis. Esta gastritis puede ser ocasionada por estrés de trabajo, por estrés personal, porque nos malpasamos, porque tomamos mucho café, porque tomaron refresco, bebidas carbonatadas, porque a nosotros en México el picante, la salsa, el chile, porque muchas cosas, en otras palabras, muchas causas pueden ocasionar que esto se inflame, que la mucosa gástrica, el estómago, la capa interna se inflame, se nos cierre mucho ese espacio, más de lo que ya está calibrado ese estómago, y al pasar esa, inclusive puede ser la saliva, líquido, etcétera, se escuche ese gorgoreo de clásico de la manga gástrica. Así que, lo recomiendo, que toquen base con su doctor, tomen un periodo ahí de omeprazole o algún antiácido, para eliminar o bajar esta inflamación, y ese gorgoreo, esto va a desaparecer. Pero, sin embargo, hay que tener en mente que esto pudiera regresar tiempo después, por estrés, porque nos malpasamos, etcétera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nuevamente, volver a tomar este medicamento por un periodo de 15 días, un mes, y se quita completamente. La segunda pregunta, Doctor, ¿cuándo necesito dejar de tomar alcohol antes de mi cirugía? Bueno, cuando ya estás listo, cuando ya tomaste la decisión, cuando ya estás determinado a hacer esto, deja de tomar alcohol. Recuerda que hay que hacer una dieta preparatoria cuando tu doctor te indique cuántos días hay que hacerla antes, cómo hay que hacerla. Obviamente, en esa dieta líquida no va a incluir el alcohol, aunque el alcohol es líquido, obviamente, pero recuerda que el alcohol precisamente es metabolizado en el hígado. Entonces, lo que queremos es bajar, desintoxicar, por así decirlo, es el tamaño grotesco del hígado al estar haciendo esa dieta preparatoria y no incluir, por favor, el alcohol. Entonces, nos detenemos de tomar alcohol cuando estemos determinados, listos, y decir, ok, quiero hacer esto, voy a hacer esto por mi salud, por mi vida, ya no tomes el alcohol, recibe las instrucciones de doctor, obviamente no incluyes el alcohol, pero esto no es un adiós definitivo. Vas a poder tomar alcohol después, ya operado, en su momento, y ya que tengas la luz verde de tu cirujano. Bien, y la tercera pregunta, esta está muy buena, esta pregunta me gustó mucho y la incluimos aquí, precisamente por esto, porque pasa muy a menudo donde el paciente que tiene sobrepeso está, o tiene obesidad, grado 1, grado 2, etcétera, el paciente es obeso, o tiene enfermedades, comorbilidades, diabetes, hipertensión, colesterol, amnia obstructiva, el sueño, etcétera, y le cruza por la mente, o está buscándole un pero, o encontró una manera, va a decir, por esto no me voy a operar. Y esta es una de ellas, donde dicen, bueno, doctor, ¿qué pasa si yo me opero? Y se los platico porque me ha pasado en la consulta. ¿Qué pasa si yo me opero de una cirugía obesidad, en este caso una manga gástrica? Y tiempo después, cuando ya esté viejito, me enfermo, o requiere de más nutrientes, o tengo una enfermedad que requiere de más nutrientes o más calorías al día, y no voy a poder porque estoy operado. Esto está buenísima. Para empezar, hay que ser claros. Si tú tienes algún tipo de obesidad, grado 1, 2, 3, etcétera, no pienses en llegar a mi hijito, no vas a llegar, ¿verdad? Entonces es bien importante que entiendas que si tú tienes obesidad, calificas para este tipo de cirugía, las estadísticas, no lo digo yo, las estadísticas, eso está bien demostrado, está bien estudiado, las estadísticas dicen que no vas a llegar a ser viejito, no vas a llegar. Los pacientes con sobrepeso, obesidad, no llegan a ser viejito. Entonces es importante que el paciente entienda esto. ¿Quién llega a ser viejito? Pues los pacientes que están en un peso más saludable. Pero eso también aplica hoy en día a las enfermedades. Los pacientes que se enferman o se infectan con COVID. Los pacientes que tienen más posibilidades de sobrevivir son los pacientes que están en un peso más saludable. Los que más se mueren son los pacientes obesos. Y no ha habido una situación, yo tengo 17 años realizando este procedimiento, prácticamente todos los días y no tengo un paciente o una situación que un paciente me diga, pues necesito consumir más calorías y no puedo, simplemente no puedo. Y vaya que he tenido pacientes que han pasado por cáncer, cáncer terminal, cáncer de mama, cáncer de colon. Y créanme que el tener un peso más saludable los hace tener más probabilidades de sobrevivir. Así nada más. Y que no, la manga no restringe la calidad de los alimentos, los nutrientes, minerales, en lo absoluto. El paciente puede consumirlo sin ningún problema. O sea, yo no he tenido ni un solo paciente en un futuro que se opera en un futuro, tiene un problema y que, digo, ni se me ocurre qué hacer. O sea, ponerle una sonda para poder alimentarlo más. No, no sucede. Entonces, este... El mensaje es que si estás obeso y crees que vas a llegar a viejito, no va a suceder. Y que no debería ser... Esto es una razón para impedirte mentalmente hacer algo bueno por tu salud. Recuerda que cirugía obesidad, manga gástrica, está diseñada para alargar tu vida, no acortarla, alargar, prolongar tu vida y también, obviamente, incrementar tu calidad de vida. No empeorarla. Bien, eso ha sido todo por hoy. Yo soy el Dr. Álvarez de Endovariate.com. Si te gustó el contenido, déjanos uno de estos. Me será muy útil. Y no olvides suscribirte a nuestro canal si te interesa el tema de cirugía obesidad, manga gástrica, etcétera. Bien, también te invito a enviarnos tus preguntas utilizando el hashtag AskDr.Ai, como ya lo comentamos. Yo soy el Dr. Álvarez de Endovariate.com y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. 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 Gracias.